Muy buenas tardes a todos. La verdad que con mucha tristeza tenemos que dar la noticia que acabamos de recibir. Falleció Juan Carlos Mesa. Alguien muy querido para todos los que trabajamos en este medio y para todo el público, muy querido por todo el mundo. Tuve la suerte de trabajar con él, lo conocí mucho. Trabajé también con sus hijos. Le mando un beso a sus hijos, que tanto lo han acompañado. A Juan Carlos, a Juan Gabriel, a Juan Martín, a Edith, su mujer, que tanto lo ha acompañado. Estaba enfermo. Juan Carlos ya sabíamos que estaba luchando contra su enfermedad. Tenía cálculos en los riñones. No sé exactamente qué se lo llevó. Pero sí sé que ha luchado mucho en esta última etapa de su vida. Siempre con su alegría. Siempre con sus ganas de trabajar. Yo trabajé con él en RCM. Estrené RCM con él. Y recuerdo que aquella primera reunión, cuando nos conocimos, le dije, me quiero dar el gusto de trabajar con vos, Juan Carlos. Porque para mí él ha sido un referente en muchos aspectos. Un tipo siempre tan transparente. Si quieren agregar, seguramente lo han conocido. Tan transparente. Tan buena gente. Tan profesional. Que sabía tanto de la tele y de este medio. Y tan sano, tan sano, tan de lo que no hay. Tan de lo que no hay realmente. Lo vamos a extrañar muchísimo. Ya lo veníamos extrañando. Pero bueno, desde donde esté estaremos homenajeándolo siempre. Ha dejado muchísimo. Ha escrito en programas importantísimos que han tenido muchísimo éxito. Y que realmente recordaremos siempre. Y ha dejado una gran obra. Sobre todo en aquellos que han tenido la oportunidad de trabajar con él y han podido aprender de él. Yo me reí mucho con él. Me llevo palabras muy lindas, muy elogiosas. Porque que me las dijera él tenían otro peso realmente. Y una persona tan sabia, con tanta tranquilidad, con tanta alegría. Siempre bien, Juan Carlos. De hecho, hace unos meses tuvimos la oportunidad de llamarlo desde la producción porque era una nota que queríamos hacer. Por todo lo que implicaba Juan Carlos, que también lo describiste. Te quería un montón. Quería venir. Se estaba mudando. Si mi memoria no me falla, creo que al Gran Buenos Aires. Entonces me dijo, dejame que me acomode con todo el tema de la mudanza. Y yo te prometo que si me siento un poquito mejor, que estos temas de salud lo tenían un poco mal, voy a ir porque la quiero ver a Mariana. Me encanta el programa. Me encanta cómo creció. Habría escrito su libro también. Había escrito su libro. Més amorfosis, Mariana. Sí, hacía muy poco. Su hijo siguió trabajando conmigo en RCM. Así que, bueno, le mando un beso muy grande a Juan Carlos. Esa es una de las últimas apariciones fue justamente presentando su libro en el programa de Mirta, que era muy amiga chiquita del matrimonio. Muy amiga. Era ese grupo, ¿no? Ellos salían a comer mucho juntos. Con Calabro, con Rottenberg. Todos los sábados se juntaban con Dizzy. También tenían la tradición de juntarse los sábados a comer. Y a pesar de algunas muertes en ese grupo, siguieron manteniendo la tradición. No contaba Juan Carlos el año pasado en una nota que le acompañaba Coca. También a Coca Calabro mucho porque Juan Carlos era su gran amigo. Trabajaron muchos años. Poca gente sabe que empezó como panelista también. Él lo contaba de manera muy graciosa en un programa de Héctor Larrea. Como Redondo. Como Redondo. Y él era el panelista y debatían temas, pero con humor, obviamente. Y después le funcionó, digamos, su faceta guionista y trabajó mucho hasta que empezó a dar la cara y empezó a ser protagonista de su programa porque trabajó con los más grandes humoristas de este país. Pero claro, con Tato, con Biondi. De Tato, a Biondi. Claro, él había escrito antes, pero un día le dijeron que pusiera la cara y él medio se... no se... no tenía ni idea. No, y Mesa de Noticias, ¿recuerda? Bueno, Mesa de Noticias. Mesa de Noticias, en Canal 7. Ahí me parece que se acercó a toda la familia, a todas las generaciones. Él tenía ese gusto de la tele, ¿no? El programa de 20 a 21, con personajes inolvidables, Foderone hacía Gino Reni, Rosales, Alberto Fernández de Rosa. Gianni Mouradé. Gianni Mouradé, que era de la nata. De la nata. De la nata. Era el malo, que después hacen el gordo y el flaco haciendo volver esa dupla, ¿no? Que hacían con Gianni, que era perfecta. Pero la producción, además de Mesa de Noticias, porque él se habla, dicen que tenía el humor este, ¿no? Que no ponía malas palabras, y qué sé yo. Pero él fue un revolucionario. Absolutamente. De alguna manera, en eso, el tipo de producción, la cantidad de personajes que hacía, él podía jugar en toda la cancha, ¿no? Igual como dice Mariana, él empezó primero haciendo cosas subidas de tono, que su papá no estaba muy orgulloso de él. Él siempre cuenta que después su carrera terminó siendo todo lo opuesto a la forma que empezó. Empezó escribiendo, digamos, cosas subidas de tono. Y algo muy interesante que leí recién antes de empezar el aire es que el último proyecto que lo tenía muy, pero muy, muy involucrado, era con sus nietos y sus hijos de ingresar al mundo de las redes sociales. Le decían, viejo, vos tenés que estar en las redes sociales, vos tenés que dejar tu sello. Y sí, con su repentismo hubiera hecho estragos, sin duda. Estaba con Twitter y todo eso. Él siempre quería estar en la vanguardia, ¿no? Un tipo que siempre estaba ahí conectado con todo. Yo creo que RCM fue lo último que hizo él en la tele, ¿no? Me parece que... Con continuidad sí, hizo también... Después hizo alguna participación en una ficción, me parece. Y hizo Mujeres Asesinas, creo que fue lo último en la tele. Y puso la voz para una película de Noé, donde hacía de Noé, justamente. En el 2005 yo estrenaba RCM con Juan Carlos, como padrino, diría yo. Yo tenía muchas ganas de tenerlo conmigo, de darme el gusto de trabajar con él en la tele. Tenemos un pedacito, mandé a buscar algo a ver si podían conseguir para recordarlo, con la alegría que yo siempre lo voy a recordar. Un sabio para mí. Y bueno, este es uno de los momentos que compartimos.